La dura remetida del presidente Petrou a los opositores de la reforma pensional. Petrou, desde su cuenta de X, sostuvo que, los que dicen que no se debatió la reforma pensional son los mismos que permitieron que estuviera engavetada 13 meses en el escritorio del presidente del Senado. Al seguir celebrando que se hizo realidad la primera ley de sus grandes reformas sociales, la reforma pensional, el presidente de la República, Gustavo Petrou, formuló duros señalamientos contra la oposición. Esta se opuso a que fuera aprobada la misma en su sesión definitiva de la Cámara de Representantes el viernes. Petrou, desde su cuenta de X, sostuvo que, los que dicen que no se debatió la reforma pensional son los mismos que permitieron que estuviera engavetada 13 meses en el escritorio del presidente del Senado. Y fue más allá en su comentario, querían hundirla con filibusterismo y por eso, la oposición guardó 13 meses la reforma y por eso lanzaron 150 impedimentos contra los representantes para quemar el tiempo del debate, y 100 recusaciones. Por eso entregaron 800 proposiciones de reforma. Detalló también que se alistaban para romper el corumne en la conciliación si la Cámara cambiaba el texto del Senado, en el último día ya disponible. Petrou sostuvo además fue, el filibusterismo y la trampa contra el pueblo trabajador y la tercera edad. La decisión legítima de la plenaria de aprobar el texto del Senado. Decisión que yo mismo como parlamentario viví en múltiples proyectos que hoy son leyes vigentes en el país. Fue una decisión inteligente salvar la reforma a favor del pueblo. Un triunfo celebrado por Petro. La aprobación de la reforma pensional este viernes, a cinco días de que termine la legislatura, fue un triunfo para muchos, pero una derrota para otros, que criticaron duramente la forma en la que se dio el trámite porque la Cámara de Representantes no discutió el articulado y simplemente con una proposición acogió, sin cambios, el texto que aprobó el Senado. La Cámara había debatido solo siete artículos de la reforma y este viernes la aprobó, íntegramente, con 86 votos a favor y 32 en contra. El presidente Gustavo Petrou, desde Europa y a través de su cuenta de X, antes Twitter, celebró este viernes 14 de junio la aprobación de, la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio. Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Dos millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. Millones de trabajadores y trabajadoras de bajo salario, la mayoría, tendrán, si cumplen su edad y semanas cotizadas, derecho a una pensión real. Agregó, esta es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio. La reforma pensional progresista es hoy, ley de la república. Empezamos a salir del neoliberalismo y entramos en la construcción del Estado Social de Derecho y de la Paz, fue el mensaje de Petro en la red social.